Más incentivos al vehículo eléctrico en España y una mayor agilidad en la tramitación de licencias de recargas de uso público. Son los dos principales reclamos que Iberdrola demanda para favorecer una movilidad sostenible que favorezca el transporte eléctrico en las carreteras españolas, donde los modelos eléctricos han alcanzado ya el 10% de las ventas totales de coches desde comienzos de año. El presidente de Iberdrola Energía España, Aitor Mosso, pide más eficacia en estas ayudas. Los sistemas de ayuda y de incentivo para el vehículo eléctrico en España probablemente no están siendo tan eficientes o eficaces como pueden estar siendo en otros países. Y luego un tema que estamos sufriendo nosotros en primera mano es el tema de las licencias para poner puntos de recarga de uso público en las carreteras. Esos puntos de recarga nosotros estamos sufriendo que desde que empezamos a tramitar el permiso hasta que nos lo dan, pasan 20 meses. Iberdrola ha desplegado ya 2.500 puntos de carga de uso público y mantiene otros 2.000 en proceso de licenciamiento, aunque según su plan de movilidad dotado con 150 millones de euros, prevé alcanzar los 100.000 cargadores para el año 2024. Un reto al que contribuyen otros proyectos como el parque de carga ultrarápida de Elche, capaz de brindar en 5 minutos una autonomía de 200 kilómetros al vehículo. De momento ya hemos inaugurado otro que ya está en funcionamiento en un pueblo de Alicante que se llama Ondara y tenemos en el corto plazo inauguraciones en Burgos, en Valladolid, en Barcelona, en Vizcaya. La compañía energética trasladará estas soluciones al Congreso Global Mobility Call que reunirá en Madrid del 14 al 16 de junio a los principales líderes relacionados con la movilidad sostenible, quienes compartirán sus estrategias para minimizar las emisiones en la industria del transporte.